Víctor Galvez nos tiene información sobre un incendio en la zona centro aquí en la Ciudad de México. Vic, ¿qué ocurre? Te escuchamos adelante. Hola Ana Lucía, Raimundo, muy buenos días. Pues desafortunadamente un incendio al interior de un departamento que se ubica en el tercer nivel de este edificio, es el edificio Castilla, que se ubica sobre la calle República del Salvador. La calle Aldaco es parte de la colonia centro de la Ciudad de México. Tuvieron que intervenir elementos de la Policía de Ciudad de México junto con elementos del heroico cuerpo de bomberos, ingresaron por las escaleras y llegaron hasta donde afortunadamente controlaron el incendio de manera inmediata. No hay personas lesionadas, pero la movilización que generó esta circunstancia en los carriles confinados del Metrobús correspondientes a la línea 4 que generó el ligero retraso a la movilidad a unidades de transporte público con destino hacia la zona de la avenida 20. En avión, afortunadamente la situación ha dejado de ser un riesgo para los habitantes de este edificio, que es el edificio Castilla, ubicado sobre la calle República del Salvador y la calle Aldaco. Andalucía, Raimundo, la información que tenemos. Muchísimas gracias, Vic.